Hola expertos y no tan expertos, lo de doblarse mejor se lo dijo al Samsung Galaxy Fold 2 que se le da mucho mejor que a mí. Ya lo hemos podido tocar durante unos cuantos minutos y estas son nuestras primeras impresiones. Dale like a este vídeo y comenzamos. Samsung ha sabido escuchar las críticas y el feedback sobre el Galaxy Fold 1 y lo ha aplicado todo en este Fold 2 y es algo que se nota, mucho además. Por eso ahora este móvil que se dobla es realmente práctico, útil y además es vistoso. Una tableta por dentro y un móvil completo por fuera. Un concepto que empieza a ser maduro y que Samsung ha explotado en este nuevo modelo. Lo más destacable del Galaxy Fold 2 es su pantalla exterior que ha crecido, ya no es una herramienta secundaria para no tener que abrirlo constantemente. Su 6,2 pulgadas de tamaño y tecnología Super AMOLED con resolución HD Plus nos permite usar este móvil sin limitaciones, cuando está plegado claro, crece respecto al Fold 1 y gana en comodidad. Otra de las novedades llega directamente del segundo móvil flexible de Samsung. Nos referimos al avisarla del Galaxy Flip, que ahora se adapta a este Fold 2. Es resistente, robusta, bonita y además práctica, y es que ahora permite cualquier ángulo o posición, lo cual amplía notablemente las posibilidades de este teléfono. Puedes usarlo como un libro, con una tableta o incluso como un portátil, todo ello con la certeza de que no se va a caer, de que se va a abrir o que se nos va a cerrar involuntariamente. Y sí, mantiene ese tight gap o hueco entre las dos mitades del móvil, pero apenas nos hemos dado cuenta de ello después de nuestra toma de contacto. Y lo mismo pasa con la pantalla interior, la que permite usar este móvil como una tableta. Es de cristal ultra fino y el tacto no es de plástico, como en la anterior edición. Es más rígido y ofrece más calidad y menos reflejos. Además, han conseguido disimular algo más la doble, todo ello aprovechando los 120 Hz de refresco de pantalla, una virtud que se nota desde los primeros segundos de uso para que la visión de gran tamaño sea cómoda y ágil. Claro que habrá que ver cómo afecta esto a su batería de 4.500 mAh, algo que podremos probar en un análisis más adelante y más pormenorizado. Todo lo demás está realmente pulido, desde los marcos reducidos de la pantalla interior, que ahora es de 7,6 pulgadas, mucho mejor aprovechadas, hasta el acabado mate que evita notablemente las huellas, incluso en el modelo negro. Aunque la apuesta por el bronce nos sigue pareciendo característico, vistoso y estiloso. Por cierto, en la web de Samsung puedes pedir un color personalizado para la bisagra, ya sea gris, rojo, azul dorado o bronce. Aún más vistoso, por si un móvil que se dobla no te parece lo suficiente. El apartado fotográfico no lo hemos podido probar a fondo en el tiempo que hemos tenido este móvil en las manos ni tampoco en el entorno en el que lo hemos probado, pero sabemos que cuenta con tres sensores de 12 megapíxeles cada uno. Eso sí, diferentes objetivos para conseguir, por ejemplo, buenas fotos con un enfoque dual pixel en la cámara principal, un ultraangular para fotos más grandes y fotos lejanas con el teleobjetivo. Además lo acompañan dos cámaras para selfies de 10 megapíxeles cada una, una en la pantalla exterior y otra en la pantalla interior. Vaya que lo puedes fotografiar absolutamente todo por delante y por detrás abierto y cerrado, y con una calidad aparentemente buena, aunque lo probaremos más a fondo cuando podamos. No se han olvidado de lanzar este móvil con tecnología 5G para aprovechar las velocidades más rápidas de conexión a internet. El resto de la ficha técnica lo completa una memoria RAM de 12 gigabytes y un almacenamiento de 256 gigabytes que no se puede ampliar con tarjeta. Tampoco se queda atrás con el Wi-Fi 6, el Bluetooth 5.0 o la doble SIM. Eso sí, a saber, nano SIM más eSIM. También tiene lector de huellas, eso sí, en un botón en el lateral y no bajo la pantalla, y todo el resto de conexiones que se espera de un móvil así de avanzado. Si quieres todos los detalles de la ficha técnica, pincha en el enlace que te dejo en la caja de descripción. Claro que también es avanzado su precio. Son 2.009 euros de nada por hacerte con un móvil que también es tableta. Puede presumir en diseño y calidad de acabados. Su funcionamiento resulta fluido y sus posibilidades han madurado respecto al Fold anterior. ¿Pero estás dispuesto a pagar 2.000 euros por este móvil? Próximamente lo analizaremos en tuexperto.com para contarte todos los pormenores y la experiencia de uso de este móvil flexible, que por fin es un producto desarrollado para los usuarios. Y ahora que ya has visto que Samsung ha hecho muy bien los deberes con el Samsung Galaxy Fold 2, te vamos a mostrar las características principales de este terminal, porque lo interesante no solamente que se pliegue, sino lo que puedes hacer cuando se pliega o se despliega. Mira. Es lo que más vas a utilizar en el Galaxy Fold 2. Puedes iniciar una o hasta dos aplicaciones en la pantalla exterior y abrir el móvil para encontrarte todo este contenido ahí, a gran tamaño y en completa y funcional multiventana. Muy útil cuando la pantalla de fuera se te queda pequeña para tanto contenido. El cambio es instantáneo y no hay décimas de segundo de espera, ni petardeo, ni tirones. También puedes hacer esto en la dirección contraria, de dentro hacia afuera, aunque deberás configurarlo en los ajustes, ya que por defecto cerrar el móvil hace que quede bloqueado. Aunque lo realmente útil y novedoso de este Fold 2 es su multitarea A3. Ahora puedes sacar a la pantalla interior hasta tres aplicaciones de manera simultánea. No hemos notado parones de ningún tipo y de hecho nos ha gustado poder ajustar el diseño de la pantalla a nuestro gusto y necesidades. Lo mejor es que puedes guardar este planteamiento con tus tres aplicaciones favoritas y el diseño que quieras. Así, con solo desplegar el menú lateral, puedes lanzarlas con un solo toque para tenerlas como a ti te gusta. Eso sí, solo en la pantalla interior, en la grande. En la exterior, la multitarea real se limita a dos aplicaciones. Uno de los puntos fuertes de este móvil es la bisagra, no solo por tema de diseño, sino por las posibilidades fotográficas que ofrece. Ahora puedes doblar el Fold 2 y usar su propio cuerpo como trípode. Tener un móvil estable permite realizar fotos nocturnas de larga exposición en cualquier parte para tener más detalles sin llevar un trípode encima. Además, puedes tomarte selfies en grupo o lo que necesites sin sujetar el móvil en la mano. Más sorprendente es el reencuadre automático en el vídeo. Y es que cuando usas este móvil como trípode, puede detectar a una o dos personas en el encuadre. No necesitas ver si estás bien encuadrado dentro del vídeo. Automáticamente, la aplicación de cámara te sigue aunque te muevas, y abre el encuadre si aparece una segunda persona en él. El enfoque y el encuadre ahora te persiguen, y esto es un sueño para todos aquellos que grabamos vídeos y que no tenemos a un asistente siempre con nosotros. Por cierto, a la hora de grabar vídeo, el Fold 2 ha heredado las funciones del Note 20, así que te encontrarás con una app repleta de opciones profesionales muy útiles. Poder elegir grabar el sonido posterior o frontal respecto al móvil, conectar un micrófono al puerto USB tipo C, o incluso aprovechar el zoom automático. Como sucedía en el Galaxy Flip, tener una pantalla exterior permite tomar fotos y mostrar en ella la vista previa de lo que acabas de capturar. Claro que en el caso del Fold 2 la pantalla es mucho más grande, así que resulta más práctico para ver todo el encuadre y saber, a ciencia cierta, qué foto has hecho. Ya sea selfie o un retrato que te haga otra persona. Por cierto, al usarlo doblado, la aplicación de cámara se adapta para ver en la parte superior de la pantalla grande el encuadre de lo que estás enfocando, y en el interior la foto tomada, los ajustes de la aplicación de cámara o el resto de la galería. Muy práctico para sesiones de fotos. Que este móvil sea flexible y plegable también resulta útil para otros menesteres, eso sí, siempre y cuando las aplicaciones estén adaptadas. Un buen ejemplo es YouTube, que puede reproducirse en la mitad superior de la pantalla, por ejemplo reproducimos un vídeo, dejando los comentarios y vídeos relacionados en la parte inferior. También puedes usar este Fold 2 como un auténtico portátil en aplicaciones de mensajería, con un teclado completo y bien dividido en la parte que sostiene el móvil, mientras que el resto de la pantalla muestra una o varias aplicaciones o conversaciones. Y si necesitas un móvil que funcione como un ordenador de verdad, Samsung no se ha olvidado de integrar la última versión de Samsung DeX en el Fold 2. Con conexión inalámbrica a través de una misma red wifi puedes vincular el móvil a un televisor y usarlo como un ratón y teclado para navegar por carpetas, trabajar en documentos o lo que necesites hacer en una pantalla aún más grande. Pues ya estaría hasta aquí nuestro primer contacto con el Samsung Galaxy Fold 2. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o quieres preguntarnos cualquier cosa de este móvil, pues aquí abajo tienes la sección de comentarios, no dudes en utilizarla. Y lo más importante antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete a nuestro canal de tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo voy a seguir practicando con mi bisagra. Ahí voy. Y ahora están rayadas y no sé si es suciedad o no os veo de verdad porque están rayadas. Madre mía. Voy a hacer un crowdfunding para cambiarme de gafas. Deja aquí abajo en los comentarios si quieres, si no te importaría dejar dinero para cambiarme de gafas. Y ahora está el canal de mi barrio. ¿Donde vas triste de ti? Donde vas triste de ti? ¡Judido! 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 ¡Sinco! ¡Judido! 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 ¡Gracias!